Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado séptimo. Es un placer poderles presentar nuevamente un tema en el área de la biología. El tema que vamos a comenzar en la clase de hoy se llama la reproducción. Es una función propia de los seres vivos, una función vital, una de las más importantes, ya que permite entonces la continuidad de la vida, la continuidad de las especies. Es una función que a pesar de que no todo un organismo puede vivir sin reproducirse, es una función que como lo acabo de explicar es específica de los seres vivos. Una de las principales características de los seres vivos es la reproducción. La reproducción se define como la capacidad de los seres vivos para originar otros, semejantes en estructura y función. La función de la reproducción es generar individuos semejantes a sus progenitores, lo que permite la perpetuación de las especies, pero no es esencial para la vida del individuo, puesto que los organismos pueden cumplir su ciclo de vida sin reproducirse, lo que acabo de explicar. La función de la reproducción es perpetuar la vida de las especies, que continúe la vida, ya que sin reproducción no existiría ningún ser vivo, porque todos los seres vivos pasan por un proceso, digámoslo así, de envejecimiento, de generación, de donde van dañándose sus tejidos, sus órganos o sus células, y necesitan entonces de un mecanismo que les permita continuar con vida. Y uno de estos, o el mecanismo que permite esto, es la reproducción. Existen dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Vamos a ver algunas características para comparar ambos tipos de reproducción. Primero, en la reproducción asexual participa un solo individuo, mientras que en la reproducción sexual participan dos, una hembra y un macho. En la reproducción asexual los descendientes son idénticos al progenitor, mientras que en la reproducción sexual, como hay una combinación de los genes, entonces se va a crear el individuo que se origina, es un individuo totalmente diferente a los progenitores, de pronto puede tener algún parecido, como en el caso de los seres humanos, pero en general es un individuo diferente, ya que hay entonces la combinación de los genes del padre y la madre, o de la hembra y el macho. No existe variación genética, y si existe variación genética, por lo que acabo de mencionar, que se da entonces la combinación de ambos genes. Relativamente son de vida muy corta. Los organismos que se reproducen de tipo asexual, con una reproducción, perdón, asexual, son de vida muy corta porque son organismos muy simples, muy sencillos, y mientras que los organismos que se reproducen de manera sexual, por lo general, tienen una larga vida. Los ejemplos ya los vamos a discutir a continuación, pero aquí los podemos ver. Ejemplos de reproducción asexual es la esporulación, la gemación, la bipartición y la fragmentación, y de reproducción sexual, polinización, fecundación, partenogénesis, lo que se conoce también como zingamia. Es importante destacar también otra diferencia que es la velocidad. La velocidad por lo general de la reproducción asexual es muy rápida, ya que un mismo individuo se divide y ya, se originan dos individuos nuevos. Mientras que el tipo de reproducción sexual, si por ejemplo vamos al caso de los mamíferos, o en el caso de los seres humanos, existe lo que es el cortejo, existe luego lo que es el embarazo, es un proceso más lento, que pasa por más etapas, que en el caso de la reproducción asexual. Entonces tenemos que la sexual es un proceso más lento. Por lo general también en la reproducción asexual, se originan muchos descendientes, mientras que en la reproducción sexual se originan menos, menos cantidad de descendientes. Vamos a ver específicamente o a profundizar un poco sobre lo que es la reproducción sexual. Nos dice que intervienen dos individuos de la misma especie, ¿ok? Recuerden que para que se pueda dar la reproducción, los organismos deben ser de la misma especie. Y deben ser de distinto sexo, o sea, macho y hembra, o en un individuo hermafrodita. Una de las características es que la presencia de células especializadas, llamadas gametos, ¿ok? Hay tanto, los gametos son, pueden ser, o son, mejor dicho, masculinos y femeninos, los masculinos son los espermatozoides, y los femeninos son los óvulos. Recordemos que los gametos entonces son las células sexuales reproductivas, reproductoras de estos individuos, ¿ok? En el caso del macho son los espermatozoides, y en el caso de las hembras entonces son los óvulos. Se producen en las gónadas, o sea, en lo que es el, en el caso de las hembras se produce en los ovarios, y en el caso de los machos, sobre todo por supuesto hablando de lo que son ya organismos más evolucionados como los mamíferos, que se producen entonces en los testículos, los espermatozoides. Como lo mencioné anteriormente, puede haber machos, hembras, o ser germafroditas, y los gametos se suelen unir por un proceso denominado fecundación. Para la reproducción sexual, este término de fecundación es clave, porque la fecundación entonces implica lo que es la unión de los dos gametos, del espermatozoide con el óvulo, y allí entonces es donde se da un nuevo individuo que va a tener entonces características tanto del progenitor masculino como del progenitor femenino. Vamos a ver ahora la reproducción asexual, ya vimos algunas de sus características, vamos a ver los tipos de reproducción asexual, como lo pueden ver en la lámina, existe lo que es la bipartición, simplemente como su mismo nombre lo indica, bi viene de dos y partición de separación. Una célula, ¿verdad? Se divide en dos células hijas, y origina dos organismos nuevos. Por supuesto, como lo expliqué también, esto es un tipo de reproducción que se da en organismos muy sencillos, ya vamos a ver en cuáles se da. La gemación, también anteriormente también conocida como gemación, porque se produce como una estructura fuera de la célula, que se llama una gema o una yema, ¿ok? Aquí como lo pueden ver, como una protuberancia, y a partir de esa protuberancia, entonces, se va a originar un nuevo individuo. El otro tipo de reproducción asexual se conoce como esporulación, ¿ok? Un organismo produce muchas esporas, luego se da la ruptura de la pared, de la célula, y esas esporas se liberan, y cada una de esas esporas, entonces, va a producir un individuo nuevo. Otro tipo de reproducción asexual es la llamada fragmentación, como lo pueden ver aquí. La fragmentación se da, como lo pueden ver en el dibujo, en las estrellas de mar, es donde, como pueden observar, la estrella pierde una de sus estructuras, se da la regeneración del tejido de la estrella que perdió uno de sus brazos, pero lo importante aquí, entonces, que de ese brazo que perdió la estrella se va a originar un nuevo individuo, ¿ok? Este tipo de reproducción se va perdiendo, o se perdió, mientras se vio la evolución de los seres vivos, mientras fueron siendo más complejos, aún lo podemos ver, por ejemplo, en las lagartijas, cuando pierden sus colas, ellas son capaces de regenerar el tejido, pero no producen, a partir de su colas, no se produce otro ser vivo. Ese proceso también ocurre en los seres humanos, pero cuando se habla de regeneración de tejido, simplemente, cuando simplemente nos hacemos una cortada, o nos quemamos, nos rompemos la piel, empiezan a producirse un nuevo tejido, pero entonces, como ya somos organismos más evolucionados, simplemente se da para la regeneración de tejido, más no para la reproducción como tal. Otro tipo de organismo, de reproducción asexual, perdón, es la partenogénesis. ¿En qué consiste? Bueno, se origina un organismo haploide, es decir, con la mitad de la carga de cromosoma, a partir de un óvulo no fecundado, ¿ok? Un óvulo no fecundado va a producir un individuo. Es común en las abejas y en las hormigas. Aquí tenemos una abeja hembra, tiene, en su célula somática, tiene 32 cromosomas. Ella se puede reproducir tanto por reproducción sexual, uniéndose con un macho, o por partenogénesis. Aquí vemos que entonces se da la meiosis, o sea, la división de la célula y la célula va a tener entonces la mitad de la carga cromosómica, por eso se llama que es haploide, es decir, va a tener 16 cromosomas y a partir de ese, de ese gameto se va a producir un macho. ¿Por qué? Porque en el caso de las abejas, entonces, como lo vemos aquí, los machos tienen solamente 16 cromosomas, a diferencia de la hembra, ¿ven? La diferencia es muy clara, ¿ok? Si se da la reproducción de manera sexual, se va a producir una hembra, porque se une entonces el gameto masculino con el gameto femenino, ambos tienen 16 cromosomas y se va a producir entonces un individuo de 32 cromosomas que es una hembra. Pero si la reproducción se da de manera sexual por partenogénesis, entonces se va a producir siempre un individuo macho. Vamos a ver ahora, a partir de este momento, los tipos de reproducción que existen en los seres vivos, específicamente, hablando de lo que son los cinco reinos. Vamos a comenzar con el reino de las bacterias, también conocido como el reino monera, y entonces vamos a ver cómo se reproducen las bacterias. Las bacterias tienen una reproducción asexual, como lo pueden ver aquí, la porfición binaria, o también conocida como bipartición, que ya la vimos, por gemación y por fragmentación. Como les expliqué, entonces, esos son tipos de reproducción asexual y ocurren, más que todo, entonces, en las bacterias que son organismos muy simples y como lo expliqué también anteriormente, este tipo de reproducción asexual es muy rápida y produce o origina muchos individuos. Por eso que las bacterias se reproducen con tanta facilidad, porque se reproducen entonces de manera asexual. Aquí lo vimos por opfición binaria, la bacteria se duplica en dos células nuevas, por gemación se produce una gema, una yema, una estructura, una protuberancia en la bacteria, luego se divide y se va a formar entonces dos células o dos bacterias, y por fragmentación como lo pueden ver aquí, se da la fragmentación de la bacteria y se producen numerosas bacterias. Hay otro tipo de reproducción que ocurre en las bacterias que se llama parasexual, en donde no es como tal una reproducción sexual, porque dijimos que para que fuera la reproducción sexual necesita la presencia de unos gametos, entonces como no es propiamente sexual, se conoce o se llama parasexual, la célula bacteriana intercambia información genética por procesos de recombinación, o sea, se da el intercambio genético, pero no específicamente a través de los gametos, sino se recombina el ADN de las bacterias. Estos procesos pueden ser por transformación, donde fragmentos del ADN que pertenecían a células rotas se introducen en células normales y entonces el ADN de las células se va a combinar. El ADN fragmentado se recombina con el ADN de la célula receptora, como lo podemos ver aquí, y se da la ruptura de una de las bacterias, se libera el ADN y otra célula, vamos a decirlo así, lo toma y se da la recombinación del ADN. Otro tipo de reproducción parasexual es la transducción, donde intervienen los conocidos, los llamados virus, donde el virus va a entrar a una de las células bacterianas, va a tomar el ADN y luego, posteriormente, cuando ingresa otra célula diferente, entonces se da la recombinación del ADN que tiene el virus, que era de la otra célula, con la nueva célula a la cual el virus ha ingresado. Conjugación es el proceso de transferencia del material genético entre una célula progenitora donadora y una receptora mediante el contacto directo o una conexión que las una. A veces se da como un puente entre una célula y otra y a través de ese puente entonces se da el intercambio del ADN y se da la recombinación. Vamos con el siguiente reino que es el reino de los protistas, en este reino encontramos los protozos y las algas. en este tipo de organismo la reproducción puede ser tanto asexual como sexual pero básicamente son organismos muy simples y básicamente se reproducen de manera sexual. Crean nuevos seres por división metódica, la mayoría se reproduce así y muchos se reproducen sexualmente rara vez y en periodos específicos del año. aquí un tipo de reproducción sexual que se da en los protistas es por conjugación también lo que se combina la célula de un individuo con la célula de otra y se da entonces la combinación del ADN. Vamos con el siguiente reino el siguiente reino es el reino de los hongos. Los hongos se pueden reproducir igualmente de manera sexual y de manera sexual. en cuanto a la reproducción asexual los elementos de propagación asexual son esporas y pueden generarse de manera interna. Los hongos liberan una estructura o unos elementos llamados esporas y estas esporas entonces van a caer por ejemplo en el hongo en lo que es el hongo del pan produce las libera las esporas las esporas lo que caen en una superficie como por ejemplo el pan entonces va a producir un nuevo organismo estos son por lo general se da en hongos que son simples microscópicos y pueden ser unicelulares. La reproducción sexual en los hongos ¿verdad? ocurre dos núcleos haploides de dos células es decir los gametos se unen formando un huevo o cigoto diploide que por meiosis da lugar para cuatro núcleos apruebidos se da una reproducción como tal una reproducción sexual y por supuesto este tipo de reproducción lo vamos a ver en hongos ya más evolucionados que son más grandes pluricelulares por ejemplo tenemos hongos que son vistos a simple vista como el champiñón que incluso es muy común y útil en lo que es la gastronomía el siguiente reino es el reino de las plantas vamos a ver específicamente en esta lámina cómo se reproducen las plantas de manera sexual en cuanto a las plantas tienen diferentes estructuras que intervienen entonces en la reproducción sexual una de ellas es las flores y entonces tenemos aquí varios mecanismos que utilizan las plantas para reproducirse de manera sexual el primero es la polinización por la acción de un insecto o del viento el polen llega al pistilo de una flor ok aquí utiliza un la planta se vale de unos insectos que llevan entonces el polen de una flor a otra y se da entonces lo que es la reproducción otro tipo es la fecundación que es directa el polen llega a los óvulos y se produce la fecundación otro tipo es que la flor se transforma y se produce el fruto el cual contiene en su interior las semillas y esas semillas bueno van a caer a la tierra en una tierra por supuesto con condiciones adecuadas y van a germinar crece entonces una nueva planta con flores el proceso entonces de el proceso de reproducción sexual que ocurre en las plantas ok primero ocurre la polinización luego la fecundación luego la flor se transforma en fruto el cual lleva en su interior la semilla y esa semilla cae a tierra y produce un nuevo individuo ese es un tipo de reproducción sexual de las plantas las plantas también se pueden reproducir de manera sexual aquí vemos algunos ejemplos tenemos los estolones que son tallos verdes que crecen horizontalmente aquí lo podemos ver en las imágenes son tallos que crecen horizontalmente al ras del suelo y este tallo entonces va a producir otra otra planta perdón tenemos lo que son los tubérculos que son tallos subterráneos que contienen sustancias de reserva como el almidón estos tubérculos van a desarrollar unas yemas y a partir de esas yemas entonces se van a producir unos nuevos organismos un ejemplo de este tipo de reproducción lo vemos en las papas porrizomas es otro tipo de reproducción también son tallos subterráneos no son raíces a pesar de que están bajo la tierra no son raíces son tallos ok y estos van a generar entonces unos brotes o unas yemas que van a dar también lugar a una nueva planta un ejemplo sería el jengibre otro tipo de reproducción es a través de los bulbos son tallos subterráneos recubiertos por una o muchas hojas estas también almacenan sustancias de reserva y lo podemos encontrar en un ejemplo sería el ajo y la cebolla que vemos que no sé si lo han podido observar en sus casas cuando se deja mucho tiempo una cebolla o el ajo vemos que le crecen como unas yemas y bueno a partir de entonces de esas yemas se va a producir un tipo se va a producir una planta nueva perdón esto por supuesto es un tipo de reproducción asexual ya que no interviene otro individuo solo uno solo a partir del cual se va a originar la planta nueva pasando al siguiente grupo de seres vivos o al siguiente reino que es el reino animal vamos a ver específicamente bueno recordemos que el reino animal se clasifica o se divide en animales vertebrados y animales invertebrados los animales vertebrados entonces son aquellos que tienen huesos mientras que los invertebrados entonces carecen de estas estructuras vamos a comenzar estudiando cómo es la reproducción en los animales invertebrados en este tipo de animales la reproducción puede ser tanto sexual como asexual y la reproducción asexual otro detalle que podemos mencionar también es que puede ser la reproducción puede ser interna o externa de acuerdo a donde se dé la fecundación si la fecundación se da dentro del organismo entonces se llama una fecundación interna y si la fecundación se da fuera del cuerpo de los progenitores entonces se habla de una reproducción externa o una fecundación externa en el caso vamos a ver algunos ejemplos de fecundación interna lo podemos observar en los platelmintos que son un ejemplo sería la teña y la planaria son parásitos los nemátodos como la lombriz intestinal también un parásito los artrópodos como los escarabajos entonces se reproducen de manera sexual específicamente con fecundación interna en el caso de la fecundación externa que podemos encontrar a los poríferos como ejemplo las esponjas marinas los nidarios son las anémonas los molucos también se reproducen de manera sexual específicamente con fecundación externa como es el pulpo y los equinodermos como es la estrella de mar por otro lado en cuanto a la reproducción asexual en los invertebrados tenemos que se reproducen por escisión que es un corte que se da también parecido a la fragmentación o a la o a la bipartición ocurre en la lombriz de tierra y en la planaria se da un corte el mismo organismo se divide en dos para producir otro nuevo descendiente por fragmentación como ya lo expliqué que significa la fragmentación y este tipo se da este tipo de reproducción la vemos en las estrellas de mar en las esponjas entre otros y por gemación en las hidras y en los corales ya vimos cuáles son estos tipos de reproducción asexual en cuanto a la reproducción en los vertebrados que es el otro grupo de animales vemos que los animales vertebrados se reproducen únicamente de manera sexual ok son organismos dióicos tienen está lo que es el macho y la hembra que es lo que se conoce como dimorfismo sexual que son organismos diferentes o sea está claramente definido lo que es el macho y lo que es la hembra y aquí en el caso de los vertebrados pueden presentar fecundación externa cuando son acuáticos por ejemplo los peces y por lo general en los animales terrestres la fecundación va a ser interna y necesita entonces de órganos especializados como por ejemplo el macho va a tener lo que es el pene que va a depositar los espermatozoides dentro de la hembra en una cavidad por lo general conocida como vagina y en los aves y en los reptiles tienen una cloaca que es una cámara común tanto para la excreción o sea que sirve para la excreción de los productos de la digestión como para la reproducción ok porque por lo general entonces por aquí es donde salen los huevos según el tipo de reproducción los animales vertebrados se pueden clasificar en ovíparos que son aquellos que nacen por huevos los vivíparos que son aquellos que nacen del vientre de la madre y los ovivíparos donde tienen un proceso que al principio van a ser del huevo y luego pasan un tiempo de gestación dentro del cuerpo de la madre ok entonces este es un resumen de la clasificación de los perdón de la clasificación lo último que vimos la clasificación de los organismos de acuerdo al tipo de reproducción pero como pudimos observar en cada uno de los grupos o de los distintos reinos que existen se puede ver muchas veces se puede ver tanto la reproducción asexual como la sexual en los organismos más sencillos pero ya en los organismos más evolucionados entonces hablamos más que todo de la reproducción sexual bueno cualquier inquietud cualquier duda estoy a la orden espero que les haya gustado el tema y nos vemos entonces en la próxima clase que estén muy bien y que Dios les bendiga